Sabías que a veces yo Sin tus ojos no veo brillar Busco una cerveza entre los recuerdos Donde alguna vez tú y yo Pasamos algún tiempo juntos Nunca sabré bien qué decir Sin ti nada tiene sentido Solo yo estoy si tú no estás Eres tu única necesidad Todo el tiempo es especial Yo un tonto y nada más Capaz solo de sonreír Si tu sonrisa logra como el sol brillar Tú y yo Una cerveza y dejando el tiempo pasar Lo siento Quizás no debí decirlo Nunca sabré bien qué decir Sin ti nada tiene sentido Solo yo estoy si tú no estás Eres tu única necesidad No te coche Si tú no estás No tan pronto y opponent No te coche vivo ¡Gracias por ver! Nunca sabré de qué decir, sin ti nada tiene sentido Solo yo estoy, si tú no estás, eres tu única necesidad Nunca sabré de qué decir, sin ti nada tiene sentido Solo yo estoy, si tú no estás Solo notaste